Tukayo, le saluda al petenero. Guatemala está de luto. Escribí un corrido y quiero que usted lo cante con el acordeón y también el bajo sexto. Claro que sí, charro petenero. Para eso estamos. Hay sueños que no se cumplen. Este es el título de la canción escrita por Gualdemar García, el charro petenero. Un cantante guatemalteco residente en el país de Estados Unidos y luego de la tragedia del 9 de diciembre del año 2021, Cantante guatemalteco se ha inspirado en unas letras con las cuales busca inspirar a los guatemaltecos luego de haber perdido a un ser querido durante la lucha de poder llegar al anhelado sueño americano. Es una realidad que muchos de los guatemaltecos vivimos día con día tras querer alcanzar el sueño americano. Esta es la historia que canto en esta humilde canción Quiriendo a Dios con el alma por mis paisanos queridos Fue un 9 de diciembre del año 2021. Una tragedia pasó en el estado de Chiapas. Fue un grupo de migrantes que ahí perdieron la vida. Fue un tráiler que dio vuelta en medio de la autopista doyendo dolor y muerte a muchos paisanos míos. Hay sueños que no se cumplen y este es uno de ellos. En homenaje a mis hermanos guatemaltecos que murieron en la tragedia del Chiapas, México va dirigido a este corrido. En homenaje a mi gente, este es uno de ellos.